¿En qué se parecen los niños pobres a los aguacates? Pero si no he contado el chiste todavía Que os ha hecho gracia, pero si no lo he empezado el chiste Es que somos tontos Es que por la cara, no me esperaba el aguacate Es que no tiene sentido ¿En qué se parecen a un niño igual? En que ambos maduran envueltos en periódicos ¡Hostia! ¡No puedo! ¡Qué increíble! ¡Pámonos! Bienvenidos Es un placer traer a un gordo y a un vigoréxico a mi canal ¿Quién es el gordo y quién es el vigoréxico? Cuidado, ¿eh? El gordo eres tú ¿Y quién es el vigoréxico? Yo Ya empezamos No hagas pausas, tío ¿Queréis presentaros? No sé, somos dos par ganas que suben vídeos a YouTube Sí, mejor resumen no hay Como tú Te pongo la cara Presentaros si queréis un poco, joder, una intro, ¿no? Bueno O que os queréis tan famosos que os conoce todo Dios No los conocerán ni yo, sobre todo a mí Subemos vídeos a YouTube desde hace mucho tiempo de contenido racial con la comida Comemos mucho, nos gusta comer, nos gusta enseñar la comida, sobre todo en otros países Y somos muy tontos Traemos gastronomía de muchos sitios Por eso nos caemos bien, porque somos muy tontos Entre tontos nos entendemos, ¿sí? Se me ha ocurrido un doble o nada Si me ríes Tiki y yo a la vez, ¿son 200? Claro Vale, pero tú también juegas en eso, en vez de dar 100 a 200 Si aguantáis la risa los dos, yo doy 200 Doblo nada Eso es Vale Antes de empezar, ¿qué opináis del humor negro? ¿Os gusta? ¿Os parece ofensivo? A ver, yo el humor lo tengo muy abierto Sobre todo con gente de confianza O sea, si ven nuestras conversaciones de WhatsApp o con amigos cercanos Estaríamos presos, yo creo Porque yo creo que mucha gente igual O sea, por lo menos a mí me gusta mucho el humor así Pero con gente de confianza Y yo soy muy abierto Pero si me tocas algo Imagínate, hace unos meses falleció mi perro Si me gastas una broma de mi perro reciente Pues igual la tenemos Si me la gastas ahora y eres de confianza Pues igual me hace gracia Es que depende un poco del contexto de la persona Vale Es que yo esto me vengo a referir A una respuesta que te dio el cura La definición que da en ese vídeo es perfecta Porque al final el humor es como los gustos ¿Sabes? Hay gusto para todo Entonces hay que respetar Si a ti no te gusta el humor negro Pero si a alguien le gusta No tiene por qué sentarte a ti mal Es lo que tú dices Que si a ti ayer se te ha muerto un familiar cercano Y alguien te hace un humor negro sobre eso También tienes que respetar a la persona Que a lo mejor ni es el momento Ni la situación Y su gusto Claro, en ese momento igual a mí no me hace gracia Pero a él sí le va a hacer gracia Pero sí que es verdad que lo que dijo en este caso este hombre El cura Es que es una buena forma Como de No de quitar la importancia Pero sí de Soltar eso que lleva uno dentro Superar el problema Sí Al final eso es Y no sé quién lo dijo No sé si lo dijo él también Creo que sí Y fue Una de las formas En las que yo me di cuenta Que superé la muerte de mi madre O sea un familiar No me acuerdo quién era Era cuando yo hice humor negro sobre eso Y me di cuenta que realmente había superado Y eso me parece muy bueno Para mí una de las claves de mi felicidad Es el humor, tío O sea, reírme de mí mismo Eso sobre todo Yo me río todos los días La risa es una solución Y es la clave para mí Para ser feliz Por lo menos en mi caso No deja de ser ficción, ¿no? Al fin y al cabo Claro, sí, ¿no? Otra cosa es que vayas a maldad Si vas a maldad Si aprovechas el chiste para ir a maldad O hacer bullying Que hay gente que aprovecha igual eso Pues hostia, ahí ya Te estás aprovechando de que Como es humor Pues te la ha metido a la de que eres gordo Hostia, si el que es gordo ya sabe que es gordo Igual no tienes que decirle Lo principal es la confianza que tiene la persona Y el respeto, ¿sabes? Con el que vaya eso Que depende de cómo lo digas Es lo que tú dices Si vas a maldad a hacer daño Hostia, pues ahí es que Ni humor negro ni nada Ahora, si hay confianza y demás Y ya sabes Oye, tú cuando vas a hacer un humor negro a alguien Es porque lo conoces Pues estamos tres personas Es la... Corazón Estoy nervioso ¿En serio? Sí, sí Oye, ahí tiene el juego Tenéis que aguantar los dos Si aguantáis los dos 200 os doy ¿Vale? Y vamos acumulando Sois sensibles, ¿no? Un poco a los chistes duros Yo soy de fácil risa, la verdad ¿Fastis? ¿Fastis? Que me río muy fácil Es que no te lo digo No, me lo apoyo por la gana ¿Fastis está dicho? Vamos a empezar ¿Vale? Joder, no nos hemos metido Son pocos chistes Tengo que decir que es muy difícil Conseguir chistes nuevos Y que no se han repetido Y que no se repitan Porque son todos como muy genéricos Y tal Yo te digo Yo tengo un problema Y sinceramente Si me entras la risa Estoy jodido O sea, te voy a pagar todo Porque me voy a reír De cualquier cosa Empezamos ¿Sabes por qué a México Se le dan tan mal las olimpiadas? Porque los que saben correr Nadar y saltar Ya están en Estados Unidos Yo aguanto A ver, se veía venir Este se veía venir ¿Sabes? ¿En qué se parecen los niños pobres A los aguacates? Pero si no he contado el chiste todavía O sea, es que nuestro problema también Es que no lo imaginamos O sea, que sí ¿Qué coño iba a decir? Que os ha hecho gracia Pero si no lo he empezado el chiste Es que somos tontos Es que por la cara No me esperaba el aguacate Es que no tiene sentido ¿En qué se parece con niños pobres? ¿En qué? ¿En qué? En que ambos Maduran envueltos en periódicos ¡Hostia! 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 ¡Hostia tú! ¡Hostia tú! Pero... A ver, me voy a reír igualmente Es fuerte, eh Es muy bueno ¿Por qué la reina del ajedrez Tiene tantos movimientos? Porque el tablero Se parece al suelo de la cocina Yo me he llevado una risa muchísimo, eh Pero porque ya había escuchado ¿Os paso un meme? Bueno Te lo paso por WhatsApp a ti No se lo enseñes Míralo tú primero Y luego se lo pasas Léelo bien Tengo que decir Que me ha costado Un segundo pillarlo Ha sido lo peor Yo he hecho como Mi cerebro te va a entrar No sé quién lo habrá hecho No, no, ese es muy original Y mira qué difícil encontrar Un meme ya en... Es original, sí Original, eh No, a punto, ¿no? Tú has estado al límite Al límite Aguanta, aguanta Hostias Vale Aguanta Muy bueno ese, eh No sé qué le habrán puesto Pero enhorabuena parece Seguimos Si metiésemos a todos los violadores en la cárcel ¿Quién daría misa? Bien ¿Cuántos dedos? A ver, difícil porque ha sido 200 Luego 200 que nos daba tú Luego él se ha reído solamente una vez Y luego nos hemos reído Entonces creo que son 100 solo ¿Qué es un negro en la luna? Un problema ¿Qué son 100 negros en la luna? Un gran problema ¿Qué son todos los negros en la luna? La solución al problema Hostia, hijo puta, tío Aguanto, yo aguanto No se hace gracia Estoy al límite, pero oye Dije que también lo había escuchado ese ¿Lo habías escuchado? Bueno, he escuchado, lo había leído Lo habías sacado el dinero, tío Por eso fue un... ¿Lo habías escuchado? Sí Yo no lo había escuchado Te paso un meme Aguante Eso se cuenta como risa, cabrón Me estáis estafando el dinero Claro, ríete, claro Alguien te hace gracia Hostia Pedalea rápido, hijo mío Hostia, estoy como la Nintendo DS A mí me va a pedir gracia Es que son súper felices Pedalea, me viene mucho riendo Y le digo, gracias, papá El mejor que hice yo en uno de tus vídeos Ha sido el de Que sale un niño Un niño negro Sí, un niño negro Leyendo el libro Y pone No sé, reírme Mejor aprendo a robar Y yo Hostia Y yo Y el niño es súper felices Mejor aprendo a robar Súper bestia Hostia No sé en qué vídeo fue Pero hostia Me reía hasta yo en casa Sí, hay algunos que empatizas en el vídeo Intentas no reírte Sí, sí, yo en todo intento Yo también Hay algunos que tú dices Hostia, es que me río Repito también que es súper complicado, tío Porque son todos como chistes repetidos Y es muy difícil encontrar chistes Que de verdad sean diferentes y tal No, pues eso Joder, son Vamos a seguir Pepe He oído a tu mujer ¿Qué pasa? Espera, espera, espera ¿Por qué te has reído? Aguacate Vale, 100 pavos No, no No puedo decir por qué me he reído ¿Por qué? Dilo, dilo ¿Por qué te ríes? No se puede sacar Por eso te he dicho Claro, por eso Vale, va Pepe He oído que tu mujer Te ha denunciado por malos tratos Pues será por escrito Porque le he dejado en la boca Que no veas Hostia Es duro Es duro, es duro Uff Acabo de adoptar un niño africano Y no le he dado de comer Para que se sienta como en casa Yo me he quedado en el limbo Se me he quedado ahí a la puerta Aguanto, yo aguanto Yo me he reído Hombre, esto se puede considerar Como un buen hijo Sí, cargajada Bueno Tengo un amigo Que me ha pasado varios chistes Me debéis 200, ¿no? Al final Sí, ¿no? Ya he perdido la cuenta, tí Que lo pongo aquí el editor Luego lo vemos Luego lo vemos ¿Cómo se le llama A una persona Que come tres veces En Venezuela Al día Turista Hostia, tío ¿Os habéis algún chiste Así fuerte Para contarme a mí A ver si me río? Ya, qué gusto Yo tengo un problema Y es que Intento acordarme de chistes Siempre Pero se me olvidan todos, ¿sabes? Me pasa lo mismo, tío Me da un coraje Y mira que soy andaluza, ¿eh? Porque a mí me gusta Encontrar chistes, ¿sabes? Cuando me sé uno Pero Siempre cuento el mismo Porque es el único que me cuento Hostia, tío ¿Y tú sabes alguno? Humor negro Uf, y humor negro Si no me deis 500 pavos Ya en paz Yo te puedo enseñar Una imagen Y a ver si Te ríes Vale ¿Tienes? Sí, imágenes, sí Vale Voy a intentar no reírme, ¿eh? Joder Superbés Mira que Es antiguo, ¿eh? Es la moto esa Sí, eso es antiguo Te lo cuento Vale Hostia, tengo uno, tío Este me ha gustado Este me ha gustado No me río, lo aguanto Tengo, tengo uno Pásamelo, pásamelo No, no Este hay que decirlo Lo voy a decir Espera ¿En qué se parecen Mis muñones quemados A que tu madre A que tu madre Te haga una mamada A que es mejor no mirar abajo Hostia No sé quién es este tío Pero hostia, tú Me lo imagino pensando Rollo de chistes, ¿sabes? Tío, tío Me cuesta aguantarme Es bueno Es bueno Es bueno Hostia ¿Qué os han parecido los chistes? ¿Os habéis aguantado mucho la risa con los que os he contado? Es que de humor Nuestro humor es muy raro, tío Es absurdo Humor absurdo Por eso cuando has dicho, por ejemplo No has acabado el chiste He dicho No sé qué Aguagates Para que tú te hagan una idea La gente le ha dicho Que se han reído Es que A ese punto, ¿sabes? Muchísimas gracias, tío Por Gracias por Venir a ver Por hundirnos la carrera ¿Tú crees que va a afectar? No, no Para nada Para que le afecte Ni debería afectar El hombre negro en alguien ¿Sabes? No tiene sentido Lo importante es reírse de uno mismo Y ya con eso Pues Reírte también No de los demás Sino con los demás La risa puede Y es, creo yo, una terapia A mí me sirve como terapia Sí De felicidad Vale, pues para terminar ¿Queréis mandar un mensaje a p***? Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 Jajaja